Andamos preparándonos para... ¿para qué? Para la graduación de mañana de Sebastián. Ahorita venimos saliendo del Bailable de Cairo, que nada más le fuimos a aplaudir. Y ahorita venimos a recoger la toga y el birrete para la graduación de Sebastián. Pero hay muchísima gente y luego no hay dónde estacionarse y... Un caos. Y el sol. Y el sol. Y el sol, que está bien horrible. Pero ya nos estacionamos. Es media chueca, pero ya se logró la estacionada. Entonces ahorita estamos esperando a la bendición porque él se bajó para ir por su toga y birrete. Y hay mucha gente. Pero mucha gente. O sea, hay fila. Supuestamente la entrega de las togas iba a ser de once y media a una, creo. Y Kaira salió de la escuela ahorita como a las diez y media. Ya estábamos haciendo tiempo para que dieran las once y media. Ahorita son las once cuarenta y cinco. Pero de haber sabido que iba a haber muchísima gente, pues nos venimos antes. Pero más tarde. No, más temprano. Estamos quince minutos tarde. Y aquí andamos todos. Y ahorita vamos a ir al súper a comprar unas cosas para hacer mañana una discadita. Para festejar a los graduados. A Santiago, que se graduó de secundaria. Y ayer, que fue su graduación de secundaria. Y mañana, si Dios quiere, que va a ser la graduación de prepa de Sebastián. Y Kaira, pues, no más. Ella bailó. Ella bailó guapo. De gracia, ya ves que ya te cantas como que te... Ya nos logramos. Estamos en el sol. Y aquí ya era otro día. Y ya íbamos en camino para el lugar donde iba a ser la graduación. Que ya te había contado que iba a ser la graduación en Torreón. Y yo iba en Gómez. Entonces, sí estaba un poquito retirado el lugar de donde vivo. Pero, pues, aquí ya íbamos muy puestos. Kaira se durmió porque nos estuvimos levantando bien temprano. Te cuento que yo me estuve levantando desde las cuatro y media de la madrugada. Según yo, para poder alcanzar a hacer todo lo que tenía que hacer. Como arreglarme tranquilamente. También tenía pensado hacer otra vez lonche. Para llevarnos lonche. Y no andar buscando allá que desayunar. Y, pues, obviamente, para no traer la barriga vacía. Y es que sí alcancé a hacer todo lo que tenía pensado hacer en la mañanita. Pero sentí que anduve a las carreras. Como que el tiempo no me rindió. No sé. Aparte, teníamos que salir temprano antes de las siete. Porque ya iban a comenzar a las ocho. Y aparte, como quedé retirado de mi casa. Pues teníamos que irnos con buen tiempo para llegar. Pues, a tiempo valga la preguntancia. Aunque llegamos muy bien. Porque como era tan temprano. Pues no había tanto tráfico. Y mira, aquí ya les estoy dando a desayunar. Porque te digo que llegamos temprano. Les hice esta vez sándwiches de huevo. Y algunos de jamón. En la sándwichera. Y estuvo súper bien. Porque el evento tardó muchísimo tiempo. Llegamos desde las siete y media. Y el evento se terminó como hasta las once, cuarenta. Once y media más o menos. Que justamente a la salida nos encontramos a un muy buen amigo. Y lo saludamos. Y nos contaba es que ya ando de genio. Porque ya tengo hambre. No desayunamos nada. Y por aquí no hay dónde ir a desayunar. Entonces, creo que fue bien acertado. Que otra vez me llevara sus respectivos lonches. Para lonchar en el carro. Así que nadie anduvo de malas. Porque andaban bien desayunados. Y barriga llena. Corazón contento. Y aquí a las ocho estuvieron abriendo las puertas del coliseo para poder entrar. Las bendiciones iban en la parte de abajo. Y todos los papás e invitados iban en la parte de arriba. Agárrame. Agárrame que me caigo. Agárrame. Agárrame. Me caigo. Es que se me atora el vestido. Y déjame te cuento que aquí el lugar donde fue la graduación se llama el Coliseo Centenario. Y en este lugar es donde se hacen eventos como los conciertos. Entonces, es un lugar bastante grande. Los graduados estaban en la parte de abajo. Y todos los papás e invitados estaban en la parte de arriba. A nosotros nos dieron una invitación donde especificaba que invitados cuatro personas. Entonces, nosotros dijimos, está perfecto. Es él graduado y nosotros cuatro, ¿verdad? De haber sabido, yo me llevo. Es más, hasta te invito para irle a echar porras a la bendición. Porque era un lugar donde, pues, podía ir toda la familia. Pero, pues, como no sabía cómo iba a estar todo el show, pues, nada más nos fuimos nosotros. Pero te digo, de haber sabido, pues, invito a mis parientes. Y te digo que es como un lugar donde caben bastantes personas. La verdad, no sé cuánta sea su capacidad, pero caben demasiadas personas. Pues, casi se llenó. O sea, había lugares que faltaron por rellenar, pero estaba muy lleno. De haber sabido que yo podía llevar a tanta gente, pues, yo hasta hubiera cargado con atole. Pero, bueno, pues, ya la próxima, si Dios quiere que vuelva a tener graduación de prepa, ya sé que debo de cargar con sartenes, con matraca, con micrófono y toda la cosa. Porque yo sentía que la bendición me quedaba súper lejísimos y no me iba a alcanzar a escuchar cuando pasara. Y yo acá de mamá orgullosa estarle aplaudiendo. Y mira, aquí te estaba enseñando un poco de cómo estaba llenándose de gente. Todavía al frente se ven unos espacios vacíos, pero al final se llenaron. No por completo, pero sí había gente que estaba, pues, allá en la parte de atrás de donde estaba la mesa con los invitados especiales. Técnico en programación. Técnico en electrónica. Ya va a pasar el ceviche. Ellos son. Azuara, certero, tierno. Ocario, carillo, ya y en fernando. Usamán, no tiene el super zoom. Ya, ahí va ceviche. Carreón, Martínez, Leonardo, Daniel. Carreón, Belén, Don, Ceviche. No, ahora es Don, Ceviche. Gersima. Cazas, Fraile, Antonio. Ahí va ceviche. Cerda, Santoyo, Ramiro, Alejandro. Listo. Labetas, Elizondo, Frida Yolanda. Negrete, González, Jesús Sebastián. Bordoñez. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Orozco, Santayas. ¡Bio! Padilla, Gómez, Juan Francisco. Pérez, Escareño, Mónica. Cortillo, Varela, Alexi, Salvador. ¿Nos escucharían? Ramírez, Benegas, Ángel, Alejandro. Ríos, Primera, Rubén, Samael. ¡Bien, ching, bien! Rodríguez, Armendariz, Carlos, Alejandro. Sánchez, Gonzano, Carolina. Silveira, Coray, Diego. Somos en esta sección B. De electrónica, de especialidad de electrónica. Acorda con los destinos. ¿Cómo dice? ¿Cómo se escucha? Excelente. Iniciamos, por favor. A todos los presentes, a todos los familiares, a todo nuestro público, les voy a pedir que les demostremos con un gran aplauso a la cuenta de tres, a estos jóvenes, el orgullo que sentimos por ellos. Jóvenes, a la cuenta de tres, arrojamos los birretes. Háganse los responsables, por favor. Ayúdenme a contar todos. Uno, dos, tres. Jóvenes, es hora de retirarse y de tocarle su vida. Que el camino mejor en este mundo que tanta falta le hace. Al finalizar el evento, te conté que los chamacos estaban en la parte de abajo y todos los papás e invitados estaban en la parte de arriba. Entonces se termina el evento y como éramos demasiada gente, pues todo mundo quería ir a felicitar a su graduado y estar con su bendición allá abajo. Pues cállate los ojos. Era un mundo de gente. No se podía ni salir a gusto. Nos perdimos. Se nos perdió la bendición. Ya después llegamos a un punto donde nos reencontramos. Y también para salir de ahí fue todo un show porque había demasiada gente. Mi mamá vive muy cerquita de donde estaba el evento. Así es que pasamos por ella para llevárnosla a la casa. Porque ya te había contado que quería hacer una discadita para festejar a mis graduados. Que se me graduó de secundaria y de prepa. Y estuve haciendo unos taquitos de discada. Algo así bien sencillo. Nos la pasamos ahí en la casa. Comimos taquitos. Y aquí te enseño mi discada. Y mi hermana les estuvo regalando a mis bendiciones un pastel de chocolate. Que ese pastel de chocolate de Sam's me vuelve loca. Me encanta ese pastel. Quiero que me digan con ese pastel. Bruce, Bruce, Bruce. Y comérmelo yo solita. Es que me encanta ese. Lo que es ese pastel de Sam's. Y el pastel de una pastelería de acá que se llama Ninas. El pastel de chocolate tradicional. Nombre. Me vuelves loca con eso. Y si tú te estás preguntando, oye, ¿cómo le hiciste? ¿En qué momento hiciste la discada? Y si no te lo estás preguntando, yo te lo cuento. Desde una noche anterior me puse a tratar de adelantar igual todo lo que iba a hacerlo de la comida del día siguiente. Porque yo sabía que no iba a tener tiempo cuando llegáramos del evento a ponerme a hacer de comer. Aparte iba a estar cansada. Entonces le estuve tratando de adelantar todo lo que podía una noche anterior. Y mi mamá cuando llegamos pues me ayudó a hacer que sí la ensaladita y lo que me faltara. Y pues bueno, yo ya me ando yendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por haber llegado hasta este punto del video. Y que no se te olvide suscribirte, comentar, darle like, corazoncito. Y todas, todas esas cosas que tú ya sabes. Y nos vemos pero bien, pero bien prontito. Así es que ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video